Mi paisaje es tan grande, es de valle y cordillera, y de zona ganadera. Que va del mar a los Andes, donde el gaucho no hoy se expande, más en esto lo decoro, a mi tierra la valoro. Y el canto hoy día se fragua, que si contaminan el agua, no creo que tomen oro. Lo digo con permiso. ¿El payador? El payador es un cantor de la tierra. Que puede crear, que larga todo lo que lleva al interior improvisando. Porque hay muchos versos que uno tiene en el subconsciente, no los tiene escritos. Y todo lo que se siente se puede largar improvisando. Y digo por ser trovero, cuando lo pulso al madero, y hablo en mi vocabulario, que surgen los empresarios, pero sufre el pueblo obrero. Yo sueño con la igualdad, que en el tiempo y la consecuencia, pueda traer la herencia, pero de la gaucha, verdad. Que crezca nuestra hermandad, donde la fe hoy se estriba, pa' que otra historia se escriba. Hay que cambiar por deber, y si no, desaparecer es la otra alternativa. No puede ser, compañero, de que desaparezcamos, si entre todos avanzamos, a un futuro, a un sendero, ponerle fuerza y esmero. Yo pienso en mi gran anhelo, cuando miro el amplio suelo, y las costumbres que encierra, porque es de toda esta tierra herencia de los abuelos. Yo hablaba hoy de cambiar, si no, desaparecemos. Repito de que cambiamos, para poder progresar. Para un futuro mirar, donde es lo verdadero ciño. Este canto, que oye el niño, cantando a mi tradición. No lo hace mi generación, pero lo han de hacer los niños.